Hoy os traigo por fin mi room tour, un tour por mi despacho y os voy a enseñar absolutamente todas mis estanterías y todo el espacio donde trabajo, empezamos Hola a todos, que tal estáis, espero que estéis super bien, bueno estoy segura de que vais a estar escuchando muchísimo eco porque estas escaleras son enormes pero va a durar muy poquito, perdonadme por el sonido y nada, hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y que todos vosotros me habéis preguntado muchísimo que cuando salía este vídeo pues por fin ha salido el room tour ya está aquí, está detrás de esta puerta y os voy a enseñar ahora pues eso, lo que os he dicho al principio, mis estanterías, os voy a enseñar mi espacio de trabajo os voy a enseñar mi rincón de lectura y la verdad es que después de llevar aquí dos meses y pico viviendo, este es uno de los espacios más bonitos de la casa y en el que más a gusto me siento y estoy super afortunada de tener pues todo lo que vais a ver ahora y bueno antes de enseñaros todo lo que hay detrás de esta puerta, quiero que anotéis en vuestras agendas que el próximo miércoles va a estar por fin el house tour y vais a poder ver toda mi casa pero he querido primero enseñaros este espacio porque es como más especial y el que todo el mundo quiere ver y también el house tour pues está a la vuelta de la esquina, recordad que el miércoles lo subiré al canal por fin de verdad también me habéis pedido muchísimo que enseñe mi casa, no sé por qué pero os la voy a enseñar así que nada el miércoles tendréis el house tour en el canal tengo aquí a mi acompañante que me está grabando porque no puedo poner aquí el trípode en las escaleras y ahora sí que sí voy a enseñaros mi cuarto, vamos allá y bueno pues este es mi espacio, estoy enamorada por favor decidme en comentarios que os parece a vosotros os voy a enseñar absolutamente todo y bueno perdonad un poco si hay distintas iluminaciones según que partes porque si abro esto entra mucho sol y allí por ejemplo hay muy poco sol, hay mucha sombra entonces perdonadme si hay cambios en la iluminación y bueno otra cosa que os quería decir es que no os voy a decir exactamente de donde son cada cosa algunas sí que os las voy a decir pero otras no, si queréis saber algo en concreto preguntadme y ya pues os contesto en comentarios y os digo de donde son las cosas y bueno pues si pasamos por aquí tenemos aquí mis dos estanterías, bueno mis cuatro estanterías como dos partes en esta parte de aquí ya os lo enseñé en el vídeo de mis estanterías, de colocando mis estanterías y tengo aquí pues un montonazo de pendientes, esta estantería la compré pues para a futuro tener espacio para meter más cosas, por ejemplo en esta balda de aquí tengo nada folios y unas cuantas carpetas aquí tengo dos tazas de red bubble y bueno pues esta balda está realmente vacía y aquí tengo también unos portabelas, o sea un poco para rellenar pero realmente estas las tengo vacías luego en esta parte de aquí tengo este sillón que me regaló Cristian cuando nos vinimos a vivir aquí es una de las partes que más me gusta de la habitación, le da un toque y un colorido excelente y bueno estoy totalmente enamorada, es un sillón que por fin, por fin podré utilizar para grabar porque hasta ahora he estado sentada en el suelo y ya estaba un poco cansada de tener siempre el mismo plano así que a partir de ahora pues lo veréis mucho en el canal y lo guay de esta habitación es que tiene un montón de sitios para grabar entonces puedo ir cambiando de fondo según que vídeo vaya haciendo y eso me encanta y bueno pues eso, este sillón estoy totalmente enamorada las cortinas estas que no sé si se van a ver bien porque bueno pues a lo mejor hay un poco de contraluz estas cortinas, bueno la tela es comprada pero las cortinas me las hizo mi madre y la verdad es que estoy encantadísima porque quedan súper bien en la habitación antes había unas cortinas horribles y bueno todo lo que hay, la habitación estaba vacía todo lo que hay lo hemos puesto nosotros y la verdad es que estoy de verdad enamorada vale pues nos venimos a esta parte de aquí, mirad las cortinas si no las habíais visto son estas de aquí y bueno en esta parte tenemos todas las estanterías que vosotros soléis ver cuando yo grabo estas si que están más completas y apenas quedan espacio ya para nuevos libros pero me encanta como quedaron, os voy a dejar por aquí arriba el vídeo de colocando mis estanterías por si no lo habéis visto y queréis verlo porque fue una completa locura colocar todos estos libros y bueno luego aquí ahora sale un plano detalle pero tengo colocados pues una mesita para dejar ahí los libros de lectura tengo también aquí una vela y un cuadrito pues para un poco decorar y la verdad es que esta combinación de colores me parece súper chula y bueno también hablaros de la alfombra que bueno la alfombra es súper grande, súper bonita, tiene un colorido y un estampado magnífico pero la verdad es que no creo que la podáis conseguir porque esta alfombra me la traje cuando yo estuve en los campamentos de refugiados saharauis y la tenía guardada porque los pisos anteriores en los que había estado no podía ponerla porque era muy muy grande y justamente es la medida justa de esta habitación y estoy encantadísima y bueno queda un espacio fabuloso no sé siempre como que las bibliotecas van ligadas a las alfombras y esta en concreto pues formó parte de un momento muy especial de mi vida y la quería tener pues en mi espacio ¿no? y ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la habitación que es esta de aquí os voy a enseñar mi escritorio, he decidido ponerlo aquí en medio porque bueno creo que queda mucho más elegante, muchísimo mejor, te da mucho más espacio y como tenía espacio de sobra pues he decidido ponerlo aquí esto mayoritariamente siempre está lleno de cosas o sea pero lleno y bueno la silla esta la verdad es que no pega mucho pero es mi silla de siempre de la que tenía yo en mi casa cuando estudiaba y pues me la traje aquí la verdad porque oye a mi me encanta esta silla y pues porque me voy a comprar otra nueva ¿no? y como os digo pues esto siempre está lleno de cosas pero lo que siempre tengo siempre siempre son libretas que aquí apunto pues un moto de cosas, de ideas de Youtube, de cosas de TikTok de en fin proyectos y esas cosas también tengo mi botella de agua, el portátil fundamental y aquí está la agenda que esto no me puede faltar en mi día a día también tengo rotuladores, pues bolis, subrayadores, en fin un montón de cosas aquí tengo los discos duros que los estoy utilizando actualmente y aquí tengo el Wiki Planner que también lo utilizo un estuche, en fin, un montón de cosas y ya os digo que esto siempre está lleno de papeles pero hoy pues lo he tenido que organizar un poquito vale y luego en esta parte de aquí justo detrás de la mesa tengo puesto este cuadro que me lo regaló mi suegra y es para ir tachando los países donde vas visitando que todavía no los hemos tachado y muy mal, hay que tacharlos y también tengo esto que lo tenía en la otra casa pero no sé muy bien por qué lo tengo aquí ya lo iré quitando en un futuro luego en esta parte de aquí tengo una regadera para regar las plantas que ahora os enseñaré las que tengo luego aquí tengo esta mochila que la tengo aquí pues por si tengo que salir de prisa y corriendo para cogerla tiene varias cosas dentro así como ya preparadas y esta mochila no sé si os acordáis la saqué en el vídeo de que hay en mi mochila si no lo habéis visto y lo queréis ver os lo dejo por aquí arriba y luego pasamos a un espacio muy especial en la casa para mí que es esta colchoneta que es el rincón de lectura aquí tengo estos cojines que son de Redbubble también los he enseñado en el canal y aquí mi intención es poner una mantita amarilla que pegue así con toda la decoración de este cuarto pero bueno todavía no la tengo así que de momento me he puesto esta que me la regaló un amigo a ver si me compro la amarilla y luego en esta parte de aquí he puesto estos cuadros que me encantan estos dos cuadros ya los tenía del año pasado son de diseño y este año también me ha mandado diseño unos cuantos cuadros que os enseñaré a continuación uno de ellos es este que me parece precioso 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 y lo más importante de todo es que tenéis un código de descuento que os voy a dejar por aquí abajo por si queréis utilizarlo son cuadros bastante baratos y bastante asequibles y la verdad es que tienen unos diseños tremendos así que os dejo por aquí el código de descuento por si queréis utilizarlo oye pues nunca viene mal y luego en esta parte de aquí tengo un calendario y pues la impresora con una mesita que compré en Primark y bueno pues compré esta y otra que vais a ver a continuación la verdad que me salieron bastante bien de precio y pues oye ha venido genial para la impresora y en el espacio justo y ahora pasamos a una de mis partes favoritas de la casa y también de esta habitación que es esta cajonera con estas plantas, con este dibujo aquí arriba me encanta, me encanta bueno, esto me parece súper bonito es para poner aquí Polaroid todavía no tengo las Polaroid así que las sacaré en otro momento y luego también tengo estas plantas que ahora me he aficionado a las plantas y estoy como loca y tengo pues en estos jarrones tan bonitos que me flipan ya os haré un plano detalle y la cajonera, la cajonera es que la vi y me enamoré me enamoré por completo y me la tenía que coger y bueno pues dentro tengo, no os lo voy a enseñar porque realmente son tonterías, ¿no? post-it, cosas de clips, cosas de material escolar baterías de las cámaras, cámaras en fin, todo ese tipo de cosas que queda súper mal a simple vista y que dentro de este cajonero pues no se ve vale, y en esta parte he puesto también otra estantería más en esta parte de aquí tengo el cuadro de Stranger Things aquí está la estantería con los libros de Christian y luego esta parte de aquí pues como os digo la he remodelado un poco porque no sabía muy bien cómo hacer y un día me vino la aspiración y dije vale, ya está espero que estéis viendo bien esto porque va a tener sombras evidentemente porque aquí hay una pared que le da sombra pero básicamente compré otra de estas estanterías la otra ya la tenía esta creo que la tenía y esta fue la que compré y bueno pues aquí es un poco como con lo que os he dicho anteriormente esta habitación se va a llenar cada vez más de libros y necesitaba espacio para ir metiendo más libros ahora hay muchas cajas y muchas cosas que tengo ahí puestas provisionalmente y cuando ya vayan llegando más libros pues iré metiendo aquí libros e iré colocando todo de otra manera colocar las estanterías es un continuo no parar y estar siempre colocándolas porque siempre van llegando nuevos libros y bueno pues eso, aquí tengo pues ya os haré un plano detalle pero básicamente cajas, libros y etcétera y luego en esta parte de aquí, me voy a poner por aquí para que lo veáis mejor tengo también otro montón de libros que ya os iré enseñando algunos y otros ya los he enseñado y pues mi colección de plantas que me encantan sobre todo estas de aquí me parecen los jarrones súper bonitos los maceteros me parecen sobre todo este este es el punky de la casa y me encanta y luego también en esta parte de aquí tengo pues estas macetitas también aquí un cuadro de Budapest, una foto con Christian, en fin unas cuantas plantitas, esta de aquí está sobre la otra mesa que os he dicho que había comprado con la de la impresora y también tengo esta tacita de calavera ya os haré planos detalles para que veáis todo muy bien y si tenéis alguna duda de donde es cualquier cosa preguntádmela, aunque hay algunas cosas que las tengo desde hace muchos años pero otras sí que las he comprado recientemente y a lo mejor las podéis encontrar y luego en esta parte de aquí, justo cuando salimos de esa zona tengo esta pequeña columna que he decidido poner estos cuadros fue idea de mi padre y la verdad es que me encantó le da un toque como de oficina no sé si a vosotros os da esa misma sensación pero a mí me encantó muchísimo y bueno, estos cuadros también son de diseño recordad lo que os he dicho del código de descuento yo lo aprovecharía y a continuación os voy a enseñar cómo fue cuando me llegaron los paquetes cómo los fui abriendo y demás os voy a dejar unos clips por aquí para que veáis que es muy fiable y que todo viene en perfectas condiciones y de cuadros también se me ha olvidado enseñar estos de aquí arriba estos ya los tenía y he decidido ponerlos ahí porque creo que quedaban bastante bien así nada más entrar se ven los cuadros ahí arriba y la verdad es que me encantan me encantan fue idea de Cristian y me gusta muchísimo y otro cuadro que se me ha olvidado enseñar es este de aquí que también me lo mandaron de diseño y estoy encantada porque es súper mono este seguramente ya lo habréis visto en otros vídeos del canal pero estoy enamorada de esta jirafa tenista y ahora os voy a enseñar lo que hay aquí detrás que es algo increíble espectacular maravilloso vale no, ya no me hago más la interesante porque es simplemente un cuarto de baño aquí hay pues un espejo una pila hay un bate y también hay una ducha ahí adentro pero la verdad es que este baño solamente lo utilizo yo porque hay baños en todas las plantas de la casa y este me viene muy bien pues para cuando estoy aquí arriba no tener que bajarme a otra planta pues oye hacer mis necesidades bueno pues este ha sido el room tour de mi despacho de verdad muchísimas gracias a todos los que estáis llegando nuevos me hace muchísima ilusión que pertenezcáis a esta pequeña gran familia y nada muchísimas gracias por ver mis vídeos en especial este porque me hacía muchísima ilusión enseñaros mi espacio donde creo cosas y donde se me va la cabeza y tengo mil pájaros en ella y espero que me dejéis en comentarios si os ha gustado que os ha parecido y todas las cosas que queréis preguntarme pues ya sabéis aquí abajo os leeré y nos vemos en el próximo vídeo que no olvidéis que es el gran house tour el próximo miércoles os envío un besazo enorme para todos y y y Gracias.